Vamos a desarrollar lo que le decíamos al abrir esta edición de noticias porque Eva Coma promulgó la ley que crea el bono contra el hambre. Hablamos de la presidenta del Senado que promulgó este miércoles la ley que crea un bono contra el hambre de mil bolivianos. Recordemos que la Asamblea Legislativa Plurinacional fue convocada para tratar las normas que fueron devueltas por el órgano ejecutivo para su consideración al rechazar su promulgación. Pero sobre el tema, el gobierno asegura que es imposible cumplir con el pago del bono contra el hambre aprobado por la presidenta del Senado. No es aplicable, no es imposible trabajarlo, es imposible cumplirlo, es imposible hacerlo efectivo. O sea, está con una serie de visos y esos vicios que tiene lo están haciendo absolutamente inviables. Tras la promulgación de la ley contra el hambre por la presidenta de la Asamblea Legislativa Eva Copa, el gobierno asegura que el mismo es inviable ya que no existirían los recursos suficientes y observa que la misma tiene fines únicamente políticos. Pero lamentablemente los fondos que están destinados para eso necesitan primero ser promulgados como ley y corresponden a aquellos créditos que han sido manejados con el Banco Mundial y con el Banco Interamericano de Desarrollo. La diferencia es que estos dos que ya le hemos repetido muchas veces, tanto a la presidenta del Senado como a varios parlamentarios, no pueden ser utilizados para estos fines. Las autoridades de gobierno aseguran que hasta la fecha no fueron aprobados dos créditos internacionales importantes por la Asamblea Legislativa del Movimiento al Socialismo y los fines que tendrían algunos de estos créditos tendrían únicamente en beneficiar a la población. Nosotros vamos a tomar las acciones legales respectivas, tanto a nivel de lo que significan los aspectos constitucionales como también los aspectos legales, y vamos a tener que ejercer un poco el derecho democrático y legal que corresponde al gobierno constitucional de la señora Presidenta Janine Áñez para poder ejercer el derecho que los bolivianos tienen. Si estos créditos están destinados para efectos específicos de lo que significa el manejo de la liquidez del tesoro y llevarlos también a otras consecuencias que están, y como siempre lo he dicho, COVID no es solo salud, COVID también es el problema económico. El gobierno indicó que agotarán todas las instancias legales porque existen irregularidades en esta ley y adelantó que no será inscrita en la Gaceta del Ministerio de la Presidencia.